Un factor de riesgo es una condición que te hace propenso a una enfermedad. En este caso, con el cáncer de ovario tenemos los siguientes. La edad es un factor de riesgo muy importante. Por lo general, el cáncer de ovario se presenta por encima de los 50 años. Sin embargo, edades inferiores también te pueden favorecer a presentar otro tipo diferente de cáncer y sí puede presentarse en edades tempranas. La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Claro que sí, no solamente para este, sino para todos los tumores. Por eso es tan importante dieta y ejercicio. Mujeres a mantenerse delgadas y a cuidarse mucho. Los antecedentes reproductivos son muy importantes. El hecho de no haber tenido hijos favorece más el riesgo de cáncer de ovario. Las mujeres que han tomado anticonceptivos y han lactado a sus bebés tienen un menor riesgo de padecer cáncer de ovario. Los antecedentes familiares de cáncer de ovario son muy importantes porque sí condicionan una asociación importante en los términos de riesgo, no solamente para cáncer de ovario, sino para cáncer de colon y para cáncer de mama. La alimentación es un factor de riesgo fundamental, ya que es importante con la asociación de la obesidad. Por lo tanto, se recomiendan dietas saludables. Encontrad con el colegio diferente. Mujeres a tener en cuenta la asociación de la asociación de la asociación de los jóvenes. El panel de la asociación de la asociación de la asociación de los jóvenes. Gracias.